Propietarios de algunas viviendas en el barrio Villa Esperanza les toca salir de las casas porque la tubería de aguas hervidas que pasa por debajo de algunas viviendas colapsó. Según lo manifestado por habitantes del sector, nunca se ha hecho mantenimiento a la tubería y el mal olor es insoportable en el barrio. Todo hemos afectado por un tubo del alcantarillado que hizo de la urbanización Villa Esperanza, donde el municipio hizo unas casas y metió una tubería que no era adecuada para las viviendas que hicieron y cual de esa pasó por un previo mío y en este momento uno de los tubos colapsó dentro de la casa y la casa está afectada y nunca el municipio me ha respondido por eso. En el momento yo estoy pagando arrendos y el municipio no ha pagado ni el arrendos, ni me ha respondido por arrendos ni tampoco a colaborarme con el daño que ha hecho en la vivienda. Entonces yo les pido de corazón de que de verdad me respondan por todos esos daños causados porque en el momento yo soy pobre y no tengo como... La familia estoy pagando arrendos, estoy debiendo de la arrenda donde estoy, que ya tengo un año y el municipio no me da ninguna respuesta a eso. Entonces espero que me solucionen ese problema. ¿Usted ya ha ido en ocasiones al municipio y comentaron en su caso? He ido varias veces, en el preciso momento cuando ocurrió el problema fui y vinieron todos los del municipio, todos los que tienen que ver con daños y que sucedió acá, vinieron los del pacto social, vino INSO que es de riesgo, vinieron los de planeación y todos hicieron el diagnóstico y se quedaron con eso en la mano. Después de eso hice un derecho de petición para que volvieran a revisarme el daño que tenían y no han venido. Entonces estoy cansado ya en el municipio, lo que estoy pensando en el momento es colocar una demanda por daño y perjuicio porque la verdad me tienen totalmente destruido. CNS Noticias pudo constatar que los malos olores son constantes por lo que se hace necesario la presencia de funcionarios de obras públicas en el barrio. Hay veces uno está durmiendo, como se rebota y ves esta alcantarilla, uno son malos olores, la gana como desaparece, uno no se siente bien, la nariz le comienza a arder, bueno, varias cosas. ¿Vives con niños en tu casa? Sí, de uno, dos, tres y cuatro. Hace mucho tiempo la deberían de cambiar porque hay veces esos niños sufren de intoxicación y se pueden hasta salir muriendo. María Estefani Rentería expresó que no se puede hacer nada porque en cada momento se sienten los malos olores. Esta zanja aquí nos trae malos olores, no nos podemos sentar acá afuera, esa caja de ahí de esa casa también está mala, mire, toda esta agua que baja por aquí es de ahí de esa caja. Esa zanja allá, por allá atrás, hay como un tubo reventado, no sé, y entonces todos esos olores cuando brisa, a veces uno no puede hacer los oficios en la parte de atrás porque son malos olores, uno tiene niños y todo eso se le hace mal a los niños. Entonces, pues, ojalá, ojalá, pues, no pudieran colaborar, pues, arreglándonos esta situación porque sinceramente estamos mal con eso. ¿Todo eso tiene que ver con la tubería de aguas servidas que pasa por el centro? Sí, y también, pues, en unas casas no tienen tubería, pues, entonces siempre echan el agua en la parte de atrás y toda esa agua nos perjudica. Sí, inclusive por aquí hay una tapa alcantarilla que está tapada aquí enseguida de mi casa. Esta es la casa mía y ahí al lado la que está ahí está tapada. La afectividad está afectando a la gente. Aquí tenemos que vivir de la manera que uno pueda vivir porque no hay forma de uno mismo estaparla. Porque yo creo que está tapada de la base fundamental del puerto océptico para arriba. ¿Esto ha tenido alguna revisión o algo que le hayan realizado? No, no ha tenido revisión nada, ninguna. Desde que le hicieron, no ha tenido revisión. Ahí le hacemos el llamado a la administración municipal que, por favor, lo haga revisión a este alcantarillado acá porque realmente está mal ubicado. Hay mucha efectividad. Información con José Kleiner Palacios para CNS Noticias. Gracias. 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 Gracias.